Y empezamos con esto, mire, al mediodía de este miércoles, con 28 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló la minuta de vuelta por el Senado con modificaciones que reforma el artículo quinto transitorio del decreto que crea la Guardia Nacional para ampliar hasta 2028 el plazo que tienen las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas de seguridad pública. Legisladoras y legisladores de Morena y del PRI hablaron a favor de los cambios realizados en la colegisladora. Mire. Este dictamen representa una mayor vigilancia y un mayor control para el actual gobierno y para los futuros gobiernos federales. Esos informes serán rendidos ante una comisión bicameral para que sea este Congreso quien revise semestralmente las funciones de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Es decir, será esta soberanía quien revise y supervise estas importantes tareas. No estamos hablando de la militarización del país. Estamos hablando sobre cómo tenemos policías civiles, policías municipales y policías estatales bien capacitadas, profesionalizadas. Debemos plantear que hoy los municipios y los estados no tienen el presupuesto necesario para hacer frente al crimen organizado y para hacer frente a la delincuencia. En tanto, la bancada de Acción Nacional refrendó su voto en contra de esta minuta y de sus modificaciones. Entre gitanos no nos leemos la mano y la gente no es tonta. Las modificaciones realizadas en el Senado de la República fueron para tratar de justificar el cambio de opinión logrado a través de la fuerza del Estado, ya sea con amenazas, ya sea con premios, para tratar de tapar la incongruencia. Sin embargo, las modificaciones realizadas no resuelven el fondo del asunto. La reforma aprobada por la comisión se envió a la mesa directiva para su programación en sesión ordinaria. La reforma aprobada por la comisión se envió a la mesa directiva para su programación en sesión ordinaria.